Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarles en este viernes, ya iniciando nuestro fin de semana, si está desayunando, muy buen provecho, vamos a ver cómo van a estar las condiciones, continuará un cielo nublado, temperaturas frescas y la probabilidad de lluvia para hoy viernes está en un 70%, inclusive tormentas eléctricas que podrían estar registrando por la tarde-noche, tómenlo en cuenta sus planes y va a salir cargue con el paraguas y salga con tiempo de casa, por supuesto, porque en esta ciudad se incrementa bastante el tráfico, una máxima de 23 grados y estas mismas condiciones predominan para mañana sábado y domingo. Tendremos un ambiente fresco, estaremos amaneciendo entre los 3 y los 14 grados, una máxima de 23 grados, tendremos lapsos de sol, pero sí continúa la probabilidad de lluvia para mañana sábado se incrementa para el domingo y va a continuar para el lunes, inicio de semana. Y para el resto de la República Mexicana, hoy Monterrey continúa con un cielo medio nublado, pero eso sí, temperaturas extremadamente calurosas, mi gente de Monterrey, cuídense mucho, una máxima de 36 grados, Toluca continúa la probabilidad de lluvia, Guadalajara hoy con fuertes tormentas, con actividad eléctrica, las temperaturas se mantienen muy estables, muy favorables para Querétaro, para León y Aguascalientes, máximas de 26, 29 grados, probabilidad de lluvia, hoy Oaxaca 26, Cuernavaca 27, Mérida llega al termómetro hasta reportar 34 grados, el puerto de Mazatlán se tiene pensado viajar a Mazatlán este fin de semana, temperaturas entre los 32, 33 grados, un cielo mayormente despejado, Puebla probabilidad de lluvia y Tuzla también se mantiene con un cielo muy nublado y probabilidad de lluvia de hasta un 20%. Hasta aquí mi información del pronóstico del clima, espero que tenga un excelente inicio de semana.